Ella es nuestra hija, venimos aquí Hija, Michelle Hijo Es ella, doctora Yo soy yo, tú ya sabes Sí, doctora, puede usted dar la diferencia Mire qué preciosa, mire qué rima Eso es lo que tú quisiste, yo no Me enteré que tengo dos sexos Luego quieren que me den una operación para ser niña Pero yo no quiero, yo soy un niño, me llamo Mike Es mi hija Tu hijo Mira, eres mi hija Es mi hija, es mi hija, doctora Yo no entiendo, soy tu hijo, Mike Mire, 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 mire la doctora Y esta quién es Es hermosa, es ella Quiero que recibamos y vamos a tener un rato muy ameno aquí Con la gran Albita Rodríguez Es lo que amo profundamente Lo amo como amo a mi mamá, como amo a mi familia Para mí la música cubana es algo que yo tengo dentro de mí Ahora te quiero Quiero invitarte A que te hagas dueña de esta sala Mira, te digo No me importa tu raza, tu sexo, porque hablas de eso Y de donde vengas En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas El final del túnel a luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema Ese es mi lema What's up, baby? Aquí siempre a mí haciendo Un gasto cercano Un gasto cercano Capítulo terminado De acuerdo al escritor norteamericano Eric Hoffer Cada intenso deseo Es tal vez el deseo de ser diferente De lo que somos Un cordial saludo Y bienvenidos a Caso Cerrado Gracias por permitirnos entrar a sus hogares todos los días Y vamos a darle comienzo a esta hora de soluciones y reflexiones Que pasen los litigantes, por favor Doctora Paul Solo quiero vivir con mi verdad Y ellos no lo entienden Parece que estamos viviendo con una extraña Y no con la niña que criamos y queremos Si ellos no quieren comprender Es tu culpa, no la mía Buenas tardes Buenas tardes Mike, ¿qué edad tú tienes? Tengo 16 años ¿16 años? Ok, eres menor de edad ¿Ellos son tus padres? Sí, son mis padres Y ustedes le han dado la autorización y el permiso Para que él venga a demandarlos a esta sala Sí, doctora Doctora Paul Sí Pero mire, queremos resolver esto aquí Ya Porque Ella es nuestra hija Venimos aquí Hijo Mi hija, Michelle No, hijo Bueno Ahora estoy muy confundida Confundidísima Y como él es el demandante Voy a conversar ¿Por qué tus padres te dicen ella? Dicen que soy una niña Pero yo sé que yo soy un niño ¿Y por qué ellos dicen que tú eres niña? Cuando yo nací, nací en México Y luego me trajeron a los Estados Unidos cuando tenía 5 años Me mandaron después a una escuela Solo para niñas Cuando crecí Todo Me enseñaron todo de la sexualidad Y me enteré que me gustaban las niñas Entonces yo pensaba que soy lesbiana Pero luego después Cuando entré al high school Todos los niños se burlaron de mí Como sabían que tenía algo diferente Yo también sabía que yo tenía algo diferente Ok Entonces Mi mamá se enteró Que me gustaba Me gustaba Vecir como un niño Así me gusta Esto soy yo Soy yo, Mike Pero a ella no le gustan Y luego se enteró que tengo novia Tampoco no le gustó Claro Dice que estoy enferma Algo así, no sé Y luego me quiso llevar a un doctor Que me den unos exámenes Y no sé qué Entonces me enteré Que tengo dos sexos O sea, que naciste con los dos sexos Sí Eres hermafrodita Sí Que es la palabra Hermaphrodite en inglés Sí Y luego quieren que me den una operación Para ser Niña Pero yo no quiero Yo soy un niño Me llamo Mike Yo sé que yo soy No, no, no Yo soy Mike Usted O sea, que soy Mike Ok Y tú has venido aquí hoy A demandar a tus padres ¿Y qué tú les pides a ellos? Una emancipación Una emancipación En otras palabras Tú quieres que yo te declare adulto Para que tú puedas hacer Lo que tú deseas Sí Porque yo soy Un niño Ok Entonces Si yo te emancipo Si te declaro adulto ¿Cómo te vas a mantener? Tienes que poderte mantener y sostener Tienes que pagar renta Comida Ropa ¿Cómo vas a hacer? Yo trabajo Voy a la escuela Y luego voy al trabajo después ¿En qué trabajas? En el tío Ok En una tienda de comida De comida, sí Ok ¿Y trabajas a tiempo completo O a medio tiempo? Part time Part time Part time Pero eso no es suficiente Para mantenerte Yo me fui de la casa de ellos Porque no No me gustaba ¿Y con quién estás viviendo? Vivo con mi tía Porque ella me fue La tía ¿Hermana de tu mamá O hermana de tu papá? Hermana de mamá ¿De tu mamá? Sí ¿Y ella te apoya? Sí Ok Bueno, Lorenzo y Margarita ¿Cómo responden? Buenas tardes, doctor Apolo Buenas tardes Le voy a hacer una breve historia De lo que está pasando acá Yo soy mexicana Y yo conocí a mi esposo en México Y vivía en un rancho Y él fue para allá de vacaciones Con una familia Y ahí nos enamoramos Nos casamos Y bueno Nació Michelle Mike Michelle, mija ¿Te dices Michelle? Soy Mike Bueno, estamos aquí por esa razón Entonces lo que sucede Es que él se regresó Michelle nació allá Y como en los pueblos Se acostumbra que uno Pare con comadronas Y bueno Todo el rancho Era lo mismo Ok Cuando la niña nació Niño Niña Ok La comadrona ¿Por qué determinaron Que era niña? Mire, la niña Cuando yo Cuando la niña nació La comadrona me dijo Ey ¿Qué pasó acá? Se asombró Me dijo Ey, nunca había visto yo esto Dijo La niña tiene Un clítoris muy grande Le dije Bueno, no se preocupe Usualmente la familia es así Pues tampoco era tan exagerado Así que se viera Usualmente parece que la niña Dice que Últimamente que le ha crecido Entonces sucedió así A los cinco años La trajimos para acá Así es Vinimos aquí Todo bien Nuestra hija La amamos Dígame una cosa Cuando ustedes comienzan A notar Porque Ustedes decidieron Criarla como una niña Si es doctora Pero Pudo haber habido Otra opción Criarla como un niño También hubiera funcionado Cuando ustedes Comienzan a notar Que hay algo diferente En el comportamiento De Michelle Que no es como una niña De su edad Una compañerita De clase De su edad ¿En qué momento? Porque tiene que haber habido Un momento que ustedes dijeron Aquí hay algo raro Sí pues doctora Habían muchos comentarios De nuestros vecinos Y la familia Que la veía Ok Pero quiero saber Cuando regresemos Voy a hacer un corto receso Más o menos A qué edad Comenzó ese cambio Que ustedes veían Regresamos Después de este corto receso Tú eres el de los espejuelos Mike Ahí en esta foto ¿Correcto? Sí ¿Y quién es la persona Que está contigo? La chica Mi novia Tu novia Sí doctora Hasta novia tiene doctora Nosotros necesitamos Que sea la niña Que nosotros tuvimos Pero ¿Por qué ustedes Necesitan eso? Doctora Yo tuve una niña Si no se puede emancipar Lo quiero adoptar Porque así Para que estés feliz Todos tienen su propia vida